Y así comienza Esta historia Porque el cupido Ni nos quedó Y al corazón No le atinó Y por borracho Su arco Se derogó El día se volvió De noche La noche se volvió Placer El día se volvió Canción Canción de amanecer El deseo Simbró Al cielo El clima se volvió Un invierno Lágrimas amargas Sin vida Lágrimas amargas Sin vida Lágrimas amargas Sepultando más que sueños Y atando más que vidas Arrastrando cadenas de porrida Y uniendo rosarios de lágrimas Lágrimas amargas Sin vida, sin vida, sin vida, sin vida Lágrimas amargas Sin luz, sin luz, sin luz, sin luz Lágrimas de más abundantes Me arrastran y me alejan De ti Me arrastran y me alejan De ti Me arrastran y me alejan De ti Me arrastran y me alejan Me arrastran y me alejan Me arrastran y me alejan